Para conquistar Little Big Planet hacen falta habilidad, astucia e ingenio. Pero a veces solo apetece reventar cosas. Encontrarás explosivos en tu bolsa de herramientas. Aquí hay dos opciones. Los explosivos de impacto son altamente volátiles y se disparan cuando alguien o algo topa con ellos. Úsense con precaución. La otra opción son los explosivos con disparador que pueden detonarse con un interruptor. Sabremos más de los interruptores en posteriores lecciones. Un explosivo se coloca de la misma forma que cualquier otro objeto. Solo que resulta más siniestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!